Bienvenida a este vídeo en el cual te voy a enseñar cómo realizar un esmaltado semipermanente y que te quede el área de cutícula impecable. Vas a necesitar un palito de naranjo, recuerda que a esta herramienta de trabajo debes de quitarle las astillas con la ayuda de una lima sponge. Luego de eso vas a utilizar un microbrush humedecido con alcohol para limpiar el área de la cutícula. Una vez que ya hemos ampliado el área de cutícula vamos a ir también por un esmalte semipermanente. En mi preferencia elegí este tono que me encanta, es el concho de vino y es mi color favorito y lo estoy esparciendo sobre la superficie de la uña hasta poderle dar la pigmentación deseada. Lo mando a curar durante unos segundos y luego de que eso ya haya curado podemos visualizar que alrededor de la piel podemos ver que tenemos un espacio disponible aún para depositar más producto. Entonces voy a volver con la brocha de mi esmalte un poquito más cargado de producto para que así éste pueda introducirse más cerca del área de cutícula. Este tema del esmaltado perfecto va a depender mucho del pulso que tú cuentes, es necesario que el día que vayas a trabajar este servicio estés completamente relajada y tu pulso se mantenga estable. Para acercarme aún más al área de cutícula voy a utilizar este liner, el cual es súper súper fino y me va a ayudar a acercarme muchísimo más a esas zonas donde requieren un poco más de detalle y la brocha del esmalte semipermanente no llega. Para ello mantengo la respiración un poco mientras hago este trabajo de delinear el producto y también sostengo mi brazo con el codo sobre la mesa, así puedo tener mayor estabilidad al momento de acercarme con el producto al área de cutícula. También es importante que el pincel liner esté completamente limpio ya que si este liner contiene residuos de un producto anterior se va a poner un poco duro en el tema de las cerdas y no te va a dejar trabajar de forma flexible. Una vez que yo ya haya delineado toda la parte cerca de la cutícula podemos mandar a curar esta segunda capa de esmalte semipermanente. Una vez que ya haya salido de lámpara vas a utilizar un top que te va a ayudar a sellar toda la creción que hemos realizado. Lo que hemos realizado fue un esmalte semipermanente en un solo tono en una estructura almond pero reducida al tamaño de la uña natural. Este tipo de top también lo tenemos que curar pero antes de ello también debemos delinear cerca del área de zona de cutícula ya que ahí muy cerca también tenemos que sellar perfectamente con este producto. Asimismo antes de yo delinear limpio mi liner y vuelvo a tomar un poco de top para así poder delinear toda la parte faltante con el producto que estoy utilizando. Este producto lo llevo a curar la lámpara durante el tiempo determinado y luego de que salga de lámpara van a poder visualizar cómo quedó el blick en cuestión de nivelación. Espero que te haya gustado así que suscríbete para más vídeos.